Hoy se cumple un aniversario más de la gesta patriótica que allá por el año 82 a mí personalmente me encontraba en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires internado por un problema de salud o sea que viví la guerra desde lo mediático porque estuve casi dos meses internado en un sanatorio muy de cerca donde los canales de televisión solo se pasaba a producciones nacionales y donde estaban continuamente haciendo campañas para llevarles a nuestros soldados soldados que tenían un año más que yo, yo tenía 17 en ese momento con 18 años yendo a una guerra llevándoles alimentos, abrigos, madres y abuelas tejiendo para darles bufanda, gorros, guantes cosa que muy tiempo después nos enteramos que muy de esas pocas cosas llegaron pero sin embargo la euforia que había en aquel entonces en Buenos Aires por la recuperación y el orgullo que sentíamos por nuestros soldados por nuestros pilotos que estaban combatiendo cuerpo a cuerpo con algo superior una potencia de la cual se fueron acoplando otras potencias y amigos de nuestro país brindándole su apoyo también y dándonos la espalda después de que nuestro país ayudó a liberarlos de acá hace muchísimos años en la historia donde San Martín cruzó los Andes para liberarlos pero más allá de eso vuelvo a lo anterior a la euforia de los argentinos que teníamos yo me acuerdo ver en televisión porque se veía televisión nacional continuamente la plaza de mayo colmada de gente eufórica agradeciendo lo que para mí entender en ese momento por más que necesitábamos recuperar las cintas por más que sean nuestras las cintas no era la forma, no era la moda la forma ni el modo de recuperarla no estábamos preparados para ir a una guerra sin embargo nuestros soldados pusieron todo pusieron su vida lo más preciado que tiene un ser humano pero terminaba la guerra terminaba la rendición muchos de los que estaban en plaza de mayo ¿qué hicieron? se olvidaron se olvidaron y se fueron a sus casas y ahí empezó de vuelta el complot contra el gobierno de turno que era un gobierno débil donde después termina dando elecciones hago este resumen para simplemente decir hace poco dijimos nunca más y ahora podemos decir estos no son los modos para el recuperar nuestras cintas son nuestras, sí nadie puede decir lo contrario pero a través de la guerra demasiadas crientas tenemos en nuestro país como parir una guerra y recuperarnos nuevamente a nuestras islas y le pido a los argentinos así como tuvieron dos meses de euforia en aquel momento tan importante para nuestro país habíamos recuperado las islas después de muchísimos años que síganse acordando que hubo muchos muchas personas que dejaron su vida muchos hogares que quedaron destruidos y muchos no volvieron al continente así que tengamos memoria eso es lo que le pido a todos los argentinos cada vez que hacemos algo porque sin memoria es un país que no va a tener futuro así que una vez más agradezco el valor y la valentía de todos aquellos soldados que para mí la mayoría sin experiencia lo mandaron a combatir y boichieron todo lo que pudieron para traer nuestras islas a nuestro continente nuevamente pero bueno la historia final toda la conocemos así que nada más que eso pedirles a todos memoria y respeto haya las personas que han combatido por nuestras islas muchas gracias